Y dio el ritmo Alejandro, y es así saltando y haciendo palmas y que vean, vamos, 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 eso es. Basta de operadora, aquí está saltando, vamos, vamos, te sienten, eso es, vamos, vamos, vamos. Basta de operador, aquí está saltando, vamos, 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 vamos. Quiero olvidar los recuerdos de ayer y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser y confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño mejor Y te amo así, solamente a ti Como el sol al amanecer, como el agua que calma mi ser Te amo a ti Y te amo a ti ¡Vamos! ¡Eso! Quiero olvidar los recuerdos de ayer y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser y confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño mejor Y te amo así, solamente a ti Como el sol al amanecer, como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Y te amo a ti ¡Vamos! ¡Esos trípulos! ¡Vamos! ¡Vamos en Radio América! ¡Sí señor! ¡Pará! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso! Y ahora, palmas Esta es la parte de ustedes ¡Ahí! ¡Va! ¡Va! ¡Sí, señor! Diciendo palmas Todas las plazas en los palmas ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!